Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cómo puedes alisar el cabello rizado sin dañarlo de forma natural y con remedios caseros, así que acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, empecemos. Para mí la mayoría de los tipos de cabello son realmente hermosos, por lo menos a mí me encanta el mío, ya que considero que está bastante equilibrado, es algo liso en la parte superior y un poco más ondulado en las puntas. Sin embargo, no todas las chicas piensan lo mismo, no todas están conformes con su cabello, tal como es el caso de este tipo de cabello que es ondulado o rizado, y desean cambiar su apariencia y renovarlo por completo, haciéndolo mucho más liso. Y la verdad, para ello pueden someterse o aplicar ciertas técnicas, ir a un salón de belleza y decirle al estilista que pueda aplicarle uno de los más efectivos llamado alisado semipermanente, que sin duda alguna no se puede negar que deja muy buenos resultados visuales, haciendo que tu cabello esté muy liso y, por supuesto, brillante. Sin embargo, es lamentable decir que detrás de esta belleza, el cabello es sometido por diferentes productos químicos o tiene contacto directo con factores, tal como es el caso del calor, que puede perjudicarlo en gran medida si esto es utilizado o se realiza constantemente en la persona, este tipo de tratamiento en el cabello, haciendo que el cabello poco a poco esté menos sin brillo, sin vida y algo seco. Así que lo mejor es siempre recurrir a los tratamientos naturales, ya que no solamente vas a querer un cabello liso, sino que también esté completamente saludable. Cabe destacar que los cabellos rizados son un poco más complejos de alisar, por lo que al utilizar este tipo de tratamientos naturales puede que no tenga resultados tan efectivos y tan efectivos me refiero a que tu cabello no quede súper liso. Sin embargo, sí podrás notar grandes resultados, como por ejemplo, verlo mucho más suave, manejable, peinado y si te animas a utilizar y aplicar estos tratamientos o estas mascarillas naturales, entonces presta mucha atención a la que te daré a continuación, ya que estoy segura que te va a encantar. Bien, para ello vas a necesitar 3 cucharadas de fécula de maíz, 4 cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de coco y 1 taza de agua. Lo primero que vas a hacer es buscar un recipiente, una olla y vas a colocar la fécula de maíz junto al agua. La vas a ir calentando y removiendo para que este pueda tener una textura un poco espesa, pero por otro lado vas a ir calentando el aceite de coco junto a las 4 cucharadas de miel. Una vez que ambas preparaciones estén calientes, las vas a unir y vas a mezclar todos estos ingredientes. Luego vas a apagar el fuego, vas a esperar que esta pueda reposar un par de horas, esperando a que se pueda enfriar y luego lo vas a aplicar en tu cabello. Trata de cubrir toda la zona. Vas a colocarte algún gorro y vas a dejar actuar por aproximadamente 40 minutos. Luego de esto vas a retirar con abundante agua y listo. Cabe destacar que para que puedas tener buenos resultados o para que puedas ver tu cabello que esté mucho más liso, es necesario que seas constante con este tipo de mascarilla natural, ya que requiere de tiempo y puede ser aplicada entre unas dos a tres veces por semana. Por otra parte también puedes utilizar el agua de arroz para alisar el cabello rizado. Para ello vas a necesitar de 4 tazas de arroz, una taza de agua y la vas a poner a cocinar. Una vez que veas que el agua ha bajado un poco, vas a proceder a colocar esta mezcla en una licuadora y vas a mezclar muy bien este ingrediente. Luego de ello vas a agregarle una cucharada de leche en polvo, también puede ser 240 mililitros de leche líquida y una cucharada de fécula de maíz para que ésta pueda tener una consistencia mucho más espesa. Una vez hecho esto la vas a proceder a colocar en el cabello como anteriormente te expliqué, deja de actuar 40 minutos, luego retiras, lavas con agua o como siempre lavas tu cabello utilizando el shampoo o el acondicionador de tu preferencia y repite siempre que sea necesario. Recuerda unas dos o tres veces por semana para que puedas ver resultados rápidos. Ahora bien, apartando los remedios caseros también puedes aplicar otro tipo de técnicas que harán que tu cabello esté mucho más liso sin necesidad de utilizar planchas o secadoras y una de las más famosas y populares se llama la vuelta. Esta consiste en lavar muy bien tu cabello, peinarlo y luego dividirlo a la mitad. Luego lo vas a tener que colocar a un lado, peinándolo muy bien y después vas a tener que dividir a tu cabello en tres secciones. Puede ser en cuatro pero te aconsejo que sea mejor en tres para que se te haga mucho más fácil el procedimiento. Ahora, la primera sección la vas a dividir desde la raíz y vas a llegar hasta tu oreja. Por ejemplo, supongamos que esta es la primera sección. Una vez hecho esto, vas a tomar el cepillo y vas a proceder a llevar todo este mechón hacia el otro lado, peinándolo muy bien para que pueda fijarse en tu cuero cabelludo y si es necesario puedes utilizar algún tipo de ganchito para que éste pueda estar mucho más sujeto al cabello y que no se salga de su lugar. Vas a repetir este procedimiento con los otros dos mechones que te queda y siempre trata de presionar el centro de tu cabello para que éste pueda fijarse y como bien te dije, no salirse o despeinarse mientras estás haciendo la vuelta. Y ya para culminar, para que éste pueda estar más sujeto te aconsejo que puedas utilizar algún tipo de gorro y ya verás que puedes dormir felizmente toda la noche y al día siguiente vas a ver tu cabello mucho más liso. Claro, para que tu cabello se pueda adaptar a esta nueva forma es decir, para que pueda estar liso es necesario que seas constante, que repitas el procedimiento ya que de lo contrario entonces no se va a ver ningún tipo de cambio. Pero si después de todo lo que te he dicho has considerado que crees mejor tener resultados mucho más duraderos, entonces puedes proceder a aplicarte la cirugía o el alisado permanente, siempre y cuando estés guiada por un estilista para que éste pueda darte todos los pasos que sean necesarios para que puedas tener muy buenos resultados sin maltratar a tu cabello. Pero recuerda que lo natural siempre va a ser mejor para mantener a tu cabello suave, hidratado y por supuesto hermoso. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este video o tienen alguna duda o sugerencia por favor hágamelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.